Los que salvan vidas en Nueva York nunca habían visto algo parecido. Pablo Quinde trabaja en el Departamento de Bomberos como técnico de emergencias médicas y lo invitamos para que nos contara cómo es su día, que por cierto, no tiene nada de normal. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros en el programa, particularmente en un momento tan difícil para la ciudad de Nueva York. Un gusto para mí, Jorge, es un placer estar con ustedes y especialmente contigo. Pablo, tú eres técnico de emergencias médicas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Exactamente, yo alrededor de, voy a comprar 13 años en el mes de junio, compraré 13 años trabajando para el Departamento de Bomberos. ¿Y has visto algo parecido en toda tu carrera? No, al momento no. Durante todos estos años de trabajo siempre nosotros respondemos de todo tipo de emergencias, ya sea en la calle, derrumbe, gente que está, le han disparado, le han acuchillado, gente, todo tipo de emergencia, todo tipo de desastre. Pero nada se compara a lo que estamos viviendo en este momento. Cuéntanos tu trabajo, cuando alguien te llama, cuando alguien les llama. Tú trabajas en el Departamento de Bomberos, reciben una llamada y qué tipo de casos estás viendo. Los casos han ido grabando por día. Por el principio mirábamos gente, al principio fue mucha llamada acerca de gente que estaba muy asustada, muy nerviosa. La mayoría de gente estaba ansiosa, mucha gente que tiene condiciones preexistentes tenía mucha ansiedad de lo que quizás pensaron que ellos ya estaban enfermos. Pero a medida que fueron pasando los días, me imagino que los síntomas empezaron a mostrarse cada vez más y más y más. Y empezamos a ver gente que colapsaba, colapsa en frente de nosotros o en los hospitales por falta del oxígeno, por falta de oxígeno, que es lo primordial que ataca los pulmones, es la enfermedad. ¿La mayor parte de los casos que estás viendo es por coronavirus? La mayor parte es por coronavirus. ¿Sabes Pablo? He podido hablar durante las últimas semanas con varias víctimas y con varios familiares de las víctimas. Y dicen que ellos llaman y llaman y que muchas veces no los pueden recoger. ¿Tú sientes lo mismo? Es decir, ¿el número de víctimas es mucho mayor que la capacidad que ustedes tienen de responder? Jorge, una de las cosas más tristes es que la cantidad de llamadas para el número de personal que tenemos en este momento es increíblemente diferente. Tenemos por lo general en un día muy ocupado, muy, muy ocupado, respondemos alrededor de 3.500, 4.500 llamadas, casos 5.000. Cuando uno llega a casa de 5.000, uno se asusta y dice, wow, en realidad estuvo el día muy, muy ocupado, había muchas emergencias. Pero han habido ya varios días que hemos respondido a más de 7.000 llamadas al día. Y nosotros en realidad tenemos alrededor, creo que si no estoy mal de acuerdo, creo que es un 20% del personal que ahorita está, no está trabajando porque han estado enfermos. ¿Tú crees que los políticos se tardaron mucho en responder? Sí, no solamente se tardaron mucho, Jorge, mire, lo que sucede, te voy a decir con esto. Este problema, esta pandemia, lo que ha hecho es prácticamente desnudar a los políticos y mostrar en realidad los intereses que ellos han tenido. En vez de buscar intereses por tratar de sobreguardar la vida humana, yo creo que están más ocupados en otras cosas y en otras agendas que no tienen nada que ver con la seguridad de la vida. La mejor, hay una frase que dice, el mejor ataque es la defensa. Y yo creo que esto nos agarró con las defensas bajas. No estábamos preparados para esto. Pablo Quinde, gracias por salvar tantas vidas, gracias por seguir haciéndolo. Es mi trabajo siempre, Jorge, lo haré de todo corazón. Gracias por tenerme, gracias por lo que haces, por los hispanos. Estamos muy agradecidos.